Gustavo Costas habló este martes sobre la falta de condiciones con las que tiene que convivir al mando de la selección boliviana. Tenemos la mundial, hay que hacer algo, no tenemos para entrenar, casi no tenemos lugares, hay que ser sinceros, tenemos una cancha sola acá, ahí, ayer fuimos, ahí que, bueno, gracias a Dios nos dieron, porque no nos podían dar la cancha de a poco. El argentino también se refirió al estado de las canchas en el país y la falta de delanteros en nuestro fútbol. Acá es muy fácil, todos dicen, todos dicen, vamos a morir, vamos a morir, ¿qué hacemos para ir al mundial? ¿Qué hacemos para ir al mundial? Las canchas son un desastre. Delanteros, decimos, vos que me hiciste la pregunta, ¿cuántos delanteros bolivianos hay en el fútbol acá? Son todos extranjeros los delanteros. Gustavo Costas igualmente cree que las excusas no valen y en estos momentos está comprometido con llevar a Bolivia a lo más alto.